¡Qué quiere, qué quiere! La vida no podría ser mejor. Podemos dejar atrás el pasado. Ahora tengo que pensar en Molly. ¡Qué pollita más hermosa! ¡Yo le hice una bici! ¡Uy! ¡Qué detalle tan lindo! Esa niña es igualita a ti. ¡Bye, bye! ¿Eh? Ma, ¿y si vamos para allá? ¡Molly, aquí tienes todo lo que quieres! ¡Todo está aquí! ¡No puedes obligarme a que me quede aquí! ¡Se fue de la isla! ¿Esa cosa aquí es? ¡Molly! Los camiones llevan gallinas. Algún tipo de granja. Oye, pues eso no se ve tan malo. Uy, creo que sí se ve muy malo. ¿Quién sabe qué horrores está enfrentando Molly? ¡Hay que jugar! ¡Yay! Hay algo extraño en este lugar. Contemple el origen de los Nuggets. La última vez escapamos de una granja de gallinas. Pero esta vez... ...vamos a meternos. Es una misión imposible. ¿Van a convertirlas a todas en Nuggets? ¡Encuentren a esas gallinas! ¡Aguanta, Faurer! ¡Oh, mi culito! ¿Estás preparada para esto? Tu yemita nació lista, pa. Podemos lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta, Faurer! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, Faurer! ¡Gracias!